En el Partido Popular creemos que las líneas rojas solo sirven para paralizar lo que ya está en marcha. Por eso vamos a eliminarlas y a proponer diferentes medidas a favor del futuro de todos los españoles. Fomentar el empleo estable y llegar a los 20 millones de puestos de trabajo en 2020 son nuestros principales objetivos. Por eso vamos a pagar los primeros 500 euros de cotización para todos los nuevos contratos indefinidos y para los contratos temporales que pasen a ser fijos. Además, todo aquel que encuentre su primer empleo no tendrá que pagar el IRPF durante el primer año. Como los parados de larga duración que decidan emprender un negocio que no van a pagar IRPF en los dos primeros años. Las pymes y los autónomos son el gran motor de nuestro país. Por eso extenderemos la tarifa plana de autónomos y quienes inicien un negocio pagarán solo 50 euros al mes durante el primer año. Y cuando una pyme crezca y revierta sus beneficios, podrá duplicar hasta 10 puntos su rebaja en el impuesto de sociedades. Así que vamos a bajar dos puntos el IRPF a todo el mundo, del 19 al 17% y del 45 al 43%, mejorando los mínimos personales y familiares exentos. Además, los que trabajen más allá de la edad de jubilación no tendrán que pagar el IRPF. Queremos contar con las familias para devolver el dinamismo a la sociedad, para mejorar la educación, la cohesión social y transmitir valores a nuestros hijos. Y como los gastos son la principal preocupación de las familias, vamos a congelar la parte de la factura eléctrica que depende del Gobierno y también vamos a otorgar la condición de familia numerosa de categoría especial a partir del cuarto hijo. Además, ampliaremos el cheque de 1.200 euros para que se puedan beneficiar los contribuyentes discapacitados y sus cónyuges. Por eso, pondremos en marcha un plan de apoyo a la maternidad, con especial atención a madres adolescentes, con ayudas de hasta 2.000 euros al año. Poder conciliar la vida personal y laboral es una de las mayores preocupaciones de nuestros ciudadanos. Ampliaremos la duración del periodo de excedencia por cuidado de hijos en familias numerosas. Y fijaremos 10 días más de permiso de paternidad para personas con discapacidad. Impulsaremos el cambio del uso horario y promoveremos una jornada laboral razonable, que termine a las 18 horas. El estado del bienestar es un derecho para todos. Y no nos olvidamos de nuestros mayores, a quienes garantizamos que las pensiones seguirán subiendo cada año, siempre. Dando especial reconocimiento a la maternidad con un suplemento específico. Todos los pacientes recibirán una atención sanitaria pública de la máxima calidad, con independencia de la comunidad autónoma en la que se encuentren. Reduciremos las listas de espera. Y generalizaremos la libertad de elección de médico y centro. Daremos especial atención a la mejora de los servicios públicos en nuestras zonas rurales. El futuro depende, sobre todo, de nuestros jóvenes. Y su educación es un tema primordial. De manera que incrementaremos las becas al estudio y homogeneizaremos las tasas entre comunidades autónomas. Y alcanzaremos las 100.000 plazas de FP Dual para que los jóvenes puedan adquirir formación y experiencia al mismo tiempo. Que los jóvenes y sus familias sean libres de elegir dónde estudiar o el idioma en el que hacerlo, también es básico. Así que seguiremos apoyando la educación pública, incluida la concertada. Impulsaremos un plan de fomento del bilingüismo para que en 10 años la mitad de los centros públicos sean bilingües. Crearemos un bono joven para el AVE con tarifas especiales. Y, por supuesto, lucharemos contra el acoso escolar. A partir del próximo curso, existirá un teléfono contra el acoso que será público, seguro para el alumno y gratuito. Y para seguir avanzando, todos los colegios, centros de salud y bibliotecas públicos dispondrán de conexión ultrarápida y gratuita a Internet. Y financiaremos la mochila digital, con libros y dispositivos para todos los alumnos. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español y no admitiremos que nadie rompa ni divida a España. Defenderemos con firmeza su unidad, porque ello nos ayuda a seguir consolidando nuestra democracia y nuestra Constitución. Promoveremos una reforma electoral para que gobierne la lista más votada en el ámbito municipal. Pero para conseguir todo esto es fundamental que los españoles vuelvan a darnos su confianza. Por eso, nos comprometemos a que todos los altos cargos que sean encausados por un delito de corrupción, cesen en su puesto en el mismo momento en que se les abra juicio oral. Reduciremos los aforamientos de los cargos electos y nunca concederemos indultos a los condenados por corrupción. Nos aseguraremos de recuperar hasta el último euro robado. Partido Popular. A favor.